Por la calle lo vi pasar con una maleta en la mano No paré, le pregunté y me respondió bye bye hermano Vuelo sin duda, ese hijo es anguilar Vuelo sin duda, ruma de paz Hice un tiempo para pensar, dije llévame en el equipo Hazme un sitio en el avión, llévame contigo a este viaje Dije sin duda, ese hijo es anguilar Vuelo sin duda, ruma de paz Sanguilar, regresa en vacaciones Vuelo sin duda, ese hijo es anguilar Vuelo sin duda, ese hijo es anguilar Vuelo sin duda, ruma de paz Vuelva a nosa visita Vuelva a nosa visita Vuelva a nuestra crisis Vuelva a nuestra crisis Vuelva a nuestra crisis Vuelva a nuestra crisis